¡Ay, Bibi! ¿Por qué no eres una niña normal? ¿Cuántas veces no habremos escuchado esas palabras? Yo creo que en cada una de nuestras familias siempre hay una Bibi Peluche. Esta niña rara es interpretada por la guapísima y talentosa actriz Regina Blandón. Sin duda alguna, hasta el día de hoy, ella es una de las actrices más queridas y talentosas de México. Gracias a su personaje de Bibi Peluche, ella ha destacado en diferentes producciones. Pero algo que muchas personas no conocemos realmente de Regina es su vida privada. A poco más de 10 meses de haber llegado al altar con su entonces pareja Roberto Flores, Regina Blandón se divorció y en esta ocasión nos dice en exclusiva cuáles fueron los motivos. Desde sus inicios Regina Blandón nos ha demostrado que ella es capaz de interpretar casi cualquier tipo de personajes, desde películas románticas hasta comedias. Y desde siempre ella ha sabido distinguir bastante bien su vida privada y su vida laboral. Es por eso que en raras ocasiones la rara, digo, la actriz, nos cuenta acerca de su familia o de sus amigos. Tal ha sido la enorme discreción en su vida privada, que muchos ni siquiera sabían que se había casado. Esta actriz de 30 años y su pareja, a pesar de que celebraron su boda llena de amor, no pasó mucho tiempo antes de que se dieran cuenta que realmente pues no estaban hechos el uno para el otro. Y que tenían enormes problemas de comunicación que simplemente eran irreemplazables, que simplemente eran irreparables. La comediante tuvo una plática con Alan Estrada y Carla Díaz en el programa de YouTube Pinky Promise. Durante este show ella nos comentó los problemas que tuvo con Roberto Flores después de casarse. Con sus propias palabras, Regina Blandón mencionó. Los dos esperábamos una cosa del otro, que no nos dijimos, la comunicación es clave. Y después de todo de que fue un proceso que a los dos nos causó malestar, hubo un reconocimiento personal. Supimos que era lo que realmente quería cada quien del otro. La actriz señaló que el principal problema de su matrimonio fue la falta de comunicación. Y agregó que gracias a que se divorció, ella pudo saber realmente lo que quería en la vida. Regina Blandón también platicó. Yo me divorcié, creo que fue por la falta de comunicación. Nos hicimos mucho mal los dos y platicamos mucho. Por eso hago hincapié en las cosas. Sobre todo en pensar que si estás con alguien que quieres mucho. Y para darte cuenta de que si la riegas, no es por fregar al dejunto. Sino porque es un error honesto, que hay que saber comprender. Nos lo dijimos en su momento de muchas gracias. Después de todo el malestar que te he hecho. De todo el malestar que me has hecho a mí por ego. Y demás, por la falta de decirnos las cosas. Gracias por enseñarme lo que quiero y lo que no quiero. Tal cual explica la actriz y comediante la comunicación es algo que no puede faltar en una relación. Son pequeñas cositas que a la larga se van haciendo enormes. Y que si no las hablas en su momento, van a ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y al final de cuentas tu pareja las va a seguir haciendo. Sin darse cuenta que a ti te molesta. No hay nada como decirle a tu pareja desde el día uno. ¿Sabes qué? A mí no me gustan las palomitas con mantequilla. Vamos a pedirlas naturales o mitad y mitad. ¿Sabes qué? A mí no me gusta que traigas a tu mamá los domingos porque es día de la familia. Puedes invitarla los martes. ¿Sabes qué? Algo que realmente no me agrada es que te vayas los domingos al fútbol con tus amigos, te pongas una mega guarapeta, no llegues a la casa y termines en Ixtapa. Porfa, no lo hagas. Obviamente las cosas se tienen que decir con amabilidad y sabiendo que puedes afectar a la otra persona. Aquí lo que se está buscando es un balance. La relación siempre es de dos personas. Más adelante Regina Blandón también explicó que tras darse a conocer su separación, ella tuvo que lidiar con miles y miles de comentarios negativos. De personas que ni siquiera estaban cerca de su relación. Todo el mundo les decía que habían durado muy poquito, que por qué no se esforzaban más. Regina cuenta que cree que lo que las personas opinan, mientras ellos estén afuera, es porque no saben lo que hay adentro. En este programa ella agregó, Creo que fue muy de valientes por parte de los dos. Decir esto no es y no es. ¿Por qué seguir en algo donde no estás cómodo? ¿O donde no te ves más adelante? ¿O donde ya de plano se rompió algo que no puedes reparar? Creo que fue en el momento correcto, en el lugar exacto. Finalmente esta actriz nos dio la recomendación a todos y cada uno de nosotros. De precisamente decir las cosas a tiempo. Decir lo que nos molesta de la otra persona. Porque por supuesto que no está padre que le estés reclamando a tu pareja de algo que hizo hace 20 años. Pero dime tú qué opinas. Ya sabes que en estos videos lo que más me gusta hacer es leer todos tus comentarios. Esto fue famoso hace cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú sabías que Regina Blandón estaba casada y se había separado? ¿Por qué crees que su matrimonio duró tan pocos meses? ¿Crees que haya sido buena decisión el divorciarse? ¿O debieron de esforzarse un poquito más? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días. Así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.